Instruya a la secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación. Ciérrese la plataforma digital, señora presidenta. Se emitieron 478 votos en pro, cero abstenciones y cero en contra. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 478 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.